Buenas tardes y gracias a todos los medios de comunicación que os habéis acercado al palacio de la moncloa para seguir esta declaración institucional en el día de hoy 24 de octubre de 2019 han concluido las tareas de exhumación y traslado de los restos del dictador francisco franco desde la basílica del valle de los caídos hasta el cementerio de mingo rubio concluye así un largo proceso que ha contado con el pronunciamiento de los tres poderes del estado del poder legislativo del poder ejecutivo y del poder judicial fue el poder legislativo sin un solo voto en contra en el parlamento el que instó al gobierno a poner fin a una anomalía en una democracia europea como es la española la exaltación de la figura de un dictador en un mausoleo construido durante la dictadura por la dictadura y a mayor gloria de la dictadura fue en segundo lugar el poder ejecutivo el que impulsó los actos necesarios para materializar esta exhumación y en tercer lugar ha sido finalmente el poder judicial el que con el pronunciamiento del tribunal supremo ha respaldado un procedimiento dotado de las máximas garantías así funciona un estado social y democrático de derecho como es el de españa se cumple por tanto con un mandato del parlamento con una sentencia de tribunal supremo y con un compromiso del gobierno de españa pero por encima de todo hoy españa cumple consigo misma con esta decisión se pone fin a una afrenta moral como lo es el enlantecimiento de la figura de un dictador en un espacio público se da un paso más en la reconciliación que sólo puede descansar en la democracia y en la libertad que todos y todas compartimos y nuestra democracia se prestigia no solamente ante nuestros ojos sino también ante los ojos del mundo atendiendo a una recomendación respaldada entre otros organismos por naciones unidas nos costó mucho deshacernos de un régimen represor y casi nos ha llevado el mismo tiempo apartar los restos de su artífice del homenaje público caben todas las opiniones sobre el momento de llevar a cabo esta acción cada cual puede tener su criterio pero el gobierno de españa anunció públicamente que lo haría en el mismo momento en que esto fuera posible y este es el momento y así se ha hecho ni un día antes ni un día después el mausoleo del valle de los caídos fue levantado con el sacrificio de millares de presos políticos de la dictadura allí fueron conducidos los restos mortales de casi 34.000 compatriotas víctimas todos ellos de la guerra civil más de un tercio de ellos permanecen aún sin identificar hoy y muchos de ellos reposan en ese lugar después de que sus cuerpos fueran trasladados sin consentimiento o en el más absoluto desconocimiento de sus familiares es por tanto una infamia que más pronto que tarde deberá ser también reparada como habrá de serlo igualmente el que aún hoy existan miles de fosas dispersas por toda nuestra geografía es una aberración que debemos afrontar con decisión por justicia y por dignidad pero sobre todo por una humanidad la españa de hoy tiene una deuda con esas familias la españa de hoy tiene una deuda con los españoles también que lucharon en los campos de batalla de la segunda guerra mundial combatiendo al fascismo en europa es deudora también de quienes se vieron forzados al camino del exilio hace justamente 80 años en el año 2019 es deudora de los españoles abandonados a su suerte en campos de exterminio mientras su gobierno les daba la espalda y les consideraba apátridas de los españoles perseguidos de los españoles y españolas humillados durante décadas por sus ideas la españa actual es fruto del perdón pero no puede ser producto del olvido la españa de hoy es el país más opuesto a lo que representó el régimen franquista donde había represión y dictadura hoy hay libertad y democracia donde había uniformidad e imposición hoy hay diversidad cultural y territorial donde había aislamiento hoy hay europa donde había machismo y homofobia hoy hay feminismo y tolerancia el homenaje público al dictador era más que un anacronismo y una anomalía era un agravio a nuestra propia democracia la democracia española ponerle fin era un deber para las generaciones que no crecimos bajo el trauma de la guerra civil y del franquismo la generación de nuestros abuelos se enfrentó a una contienda feroz la generación de nuestros padres se reconcilió en un acto de concordia hoy rendimos un tributo a todas las generaciones pasadas y con el pensamiento puesto en las generaciones futuras proclamamos que la enseña de la democracia y la convivencia ondeará siempre en nuestra patria en unos días cuando el valle vuelva a abrir sus puertas quienes accedan se van a encontrar con un lugar distinto porque desde hoy quienes yacen son ya todos víctimas solo víctimas cuando el valle vuelva a abrir sus puertas simbolizará algo muy distinto el recuerdo de un dolor que no debe volver a repetirse jamás y un homenaje a todas las víctimas del odio gracias 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 gracias